siendo sometida a la justicia. Más allá si la manera o el procedimiento o la parte escandalosa o estridente que mucha gente entiende en que se realizan estos allanamientos, lo que sí nosotros debemos de destacar y hacer otro enfoque. Una sociedad hambrienta de justicia, una sociedad que siente que fue abandonada por los representantes, por quienes deben de salvaguardar o que hacer que se hagan las cosas de manera correcta en nuestro país. Una institución, un ministerio público que todo el tiempo fue prostituido. Esa es la palabra, señores. Recordar las gestiones pasadas, no solo la de Jan Alay. Señores, vámonos a unos añitos atrás, un dominguebrito que lo vemos ahora de moralista. Tener ahora a Miran Germán encabezando este ministerio público, que hay que decirlo, se ha manejado con un nivel de altura muy interesante, muy importante. ¿Por qué? Porque la doña ha dejado claro que no está haciendo, la doña ha dejado claro que no tiene un interés de persecución ni de venganza y que quedaría o dejaría de lado ella encabezar algún proceso de investigación o de un juicio en contra del señor Jan Alay como ya lo hizo una vez, para que no se vea el mismo viciado. ¿Quién la hizo en nuestro país? Pues que la pague. Ese es el deseo de todos los dominicanos. Es muy bueno, es muy bonito hacerse la víctima. Señores, es muy bonito hacerse la víctima luego de que has hecho tanto daño a un país, luego de que por omisión te has quedado quieto, te has quedado callado, viendo todas las barbaridades, todas las injusticias, haciendo caso omiso de todo lo que acontecía a tu alrededor, de ser incompetente y no ir a los lugares que tenías que ir para hacer las investigaciones correspondientes. Yo quiero leer para que ustedes vean algunas de las reacciones del señor Jan Alay, el ex procurador de la República Dominicana que puso Danilo Medina. Vamos a ver, muchachos. Ahí están algunos de los tuits. La operación llamada Medusa. Señores, eso es de la ARS. Partiendo algunas de las reacciones que ha estado muy activo, muy intenso en las redes, vemos a una persona que se siente preocupada, que se siente... Él se siente abusado, se siente que lo quieren callar, que esos allanamientos han sido por... Lo mal que se realizó el proceso y el impedimento de salida que tuvo hace unos días. Vamos a leer por lo menos dos. Señores, los tuits que ha puesto el señor Jan Alay de antes de ayer para acá no son uno ni dos. Dice él, miren esta. Esta respuesta se la escribe Diandra Vázquez. Nada más y nada menos que la hija de Chubasque, donde Jan Alay escribe en tuits, vamos a dejar el tuits, el anterior, muchachos, donde la hija de Chubasque les responde, este, muchachos, Jan Alay hace referimiento a lo que le pasó en el aeropuerto, en el aila, de que no le permitieron salir sin tener una orden de detención o de no permitir la salida del país. Y la hija de Chubasque, señores, les responde, la estás pagando toda. Todavía lloro el daño que nos hiciste a toda mi familia, sin escrúpulos, sin medir consecuencias, nos quisiste dañar sin razón alguna. Pero el peor infierno todavía falta, la justicia divina, o sea, que falta la justicia divina. Dice ella, con los hijos de Dios, no. Pongo esto como ejemplo, pongo esto como ejemplo para ver algunas de las personas que se sintieron afectadas, atacadas, perseguidas, según ella y toda su familia, de manera injusta. Pero más allá de la hija de Chubasque, hay toda una sociedad dominicana, hay cientos de miles de dominicanos que nos movilizamos, que salimos a las calles porque queríamos una justicia independiente, porque queríamos que en la República Dominicana hubiera sanciones a los corruptos, porque queríamos que quienes se han llevado el dinero de cada uno de nosotros paguen, que se les quite, se les deje en las calles y que por supuesto vayan presos. Que todos esos dineros malversados, sobrevaluados, que han debido de ir a aspectos fundamentales básicos de nuestra sociedad, señores. Nosotros tenemos que saber que el robo del erario, que el robo del dinero que cometen cada uno de los funcionarios está quitando la educación a tus hijos, te está quitando la garantía de salud, te está quitando la garantía de la seguridad ciudadana de tu salir a las calles, te está quitando la seguridad de una vivienda, te está quitando lo más sagrado que puede tener una sociedad, que es esa estabilidad social que se supone que debe de garantizarse desde el gobierno. ¿Por qué no la tenemos? Porque quienes nos han llegado a gobernar y a dirigir solo han pensado en el beneficio personal. Y cuando hemos tenido gente que solo les ha importado responder a los intereses de quien lo puso ahí, del gobierno que le puso, Danilo, Lionel, Hipólito, quienes solo han respondido a esos intereses, no les ha importado lo que nosotros estamos padeciendo como sociedad. que no sentimos la tranquilidad o la seguridad o confianza de ir a un centro público hospitalario. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía una garantía de salud. Eso es lo que pasa cuando hay sobrevaluación, cuando hay robo del dinero que se supone que debe de ir invertido en infraestructura y en todo lo que he citado. Señores, el impacto que tiene el mal manejo de los funcionarios, el mal manejo de los recursos y que ese impacto no sea afectado a quienes han hecho ese daño a la sociedad de gente que como un Yanalai no estoy diciendo que será culpable de todo lo que se cite, lo que sí sabemos que es culpable de omitir y de tener una gestión pésima, de tener una gestión que no hizo nada para sancionar ni investigar todo lo que estaba pasando en la República Dominicana porque aquí no había corrupción, porque aquí Danilo Medina decía que cual corrupción y tenemos a un Ministerio Público que ha investigado más de 23 mil casos y que lo va a tener en la justicia y faltan más, todavía falta gente, el que sea, que el que no haya cometido ninguna estafa, ningún fraude, el que sea inocente, pues que sea inocente, ahora bien, todo el gobierno, todo el funcionario, todo el funcionario pasado y de la actual gestión que esté haciendo diabluras, que esté haciendo las cosas de manera incorrecta, que esté ahí beneficiándose y llevándose el dinero, que lo sometan a la justicia y que le caiga todo el peso de la ley. Señores, no vamos a desviar nuestra atención a ese enfoque y ese deseo de justicia que tiene la República Dominicana. Mañana estaremos hablando más de este tema. Muchísimas gracias. Nosotros llegamos al final, llegamos al final del espacio. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros. Feliz resto del día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!